¡Saludos amigos! Aquí Vigilitico Ruiz, el rey del role con otra oferta tentadora para usted. Antes que nada quiero mandar un saludo a mi amigo Marino Guastela, mire, Santa Bárbara que me... Marino, soy tuyo, mi sangre. Bueno, antes que nada, un saludo también a la pareja cubana de la semana. La pareja cubana de la semana, Marilyn Pupo y su esposo Penedo. Qué linda pareja, la verdad que cuando los veo en el Metropol comiendo se me salen las lágrimas. Bueno, también quiero decirles a todos ustedes que ya está a punto de llegar el muñeco de Fidel para hacer vudú. El muñeco de Fidel para hacer vudú. Yo sé que va a haber muchos padres que van a gozar de la alegría cuando ven a sus niños puyando a Fidel con una aguja de esas que diseñó Mixta de Perales. Bueno, a la verdad que van a gozar los niños de lo lindo. Bueno, y también ya el Vigilitico de Ibelomén está organizando el gobierno provisional cubano. Tan pronto caiga Fidel. O sea, ya yo estoy organizando el gobierno y quiénes van a entrar en poder tan pronto caiga el caballo. Ya yo tengo como secretaria de Cultura a Ofelia de Acosta, a secretario de Justicia tengo a Julito Labatut y a presidente de la República a Héctor Travieso. Sufre mi dioguedes. Bueno, también quiero decirles que antes que nada, cuando caiga Fidel, nosotros vamos a bombardear a la isla. Pero vaya, no se me pongan nerviosos, no se me pongan nerviosos, no voy a bombardear la isla con bomba. No, ¿qué va a hacer? La voy a bombardear con tarjeta de crédito. Master Charge American Express Visa, hasta la credizón se la voy a tirar allá a los cubanos para que se vuelvan locos, locos se van a volver a los cubanos cuando vean las tarjetas cayendo del cielo. Eso es para que vayan saboreando la libertad. Eso es lo lindo de la libertad, el saborear ese plastiquito. Bueno, señoras y señores, y también, esto va a ser una primicia, señores y señores. Vigilitico Divero me va a montar la primera barra gay en Cuba. Oigan esto, la primera barra gay en Cuba. Aquí hay una creo que se llama Crash. La mía se va a llamar La Cángana. Que cuando usted entre allá, cuando usted... ¡Óyeme! ¡Óyeme, mi sangre, ¿a dónde va? ¡Oyeme, la Cángana, viejo! Eso va a ser una cosa, miren, a la verdad que Cuba ahora es que va a florecer. Bueno, amigas y amigos, y vamos a pasar a las ofertas del día. Dígame, ¿se le ha mudado al lado suyo un vecino que habla más duro que la tumbacoco? Es de los que cuando llega del trabajo pone el volumen del estéreo en 10 y siempre pone la misma canción. Buenas noches, llegó el tiguerón. Los hijos del vecino se pasan cogiendo el nudo en el patio de su casa. Pues no se preocupe, porque ahora yo tengo lo último, señoras y señores. El Vigilitico Vecindario Clean Insisten, Vigilitico Vecindario Clean Insisten. Esto es lo último, señoras y señores. Por favor, el director Pototo Enfermo disponga a las cámaras. El Vigilitico Vecindario Clean Insisten. Usted verá cómo lo persuadimos a su vecino a mudarse en cuestión de horas. Nuestro personal es bien eficiente. Tenemos experiencia limpiando vecindario de gente indeseable. Y si acaso se resisten, nuestro método está garantizado o le devolveremos su dinero. El Vigilitico Vecindario Clean Insisten. Y de vecindario, vaya, yo sí sé. Y quiero mandarle un saludo, un saludo a los vecinos, a todos los cubanos residentes de Ribera del Río. Ribera del Río, a toda la comunidad cubana que siempre pone el cico que es Guaynabo y en realidad viven en Bayamón. Me dicen que Reymogarrieta se mudó de allí porque la gente decía que vivía en Bayamón y eso le causaba un trauma. Vaya, sigan poniendo Guaynabo que sufren los carteros. Será hasta una próxima ocasión. Les habló su amigo de siempre, Vigilitico Ruiz, el rey del role. Llévatelo, pototo.